10 cosas realmente aterradoras ¡Ay sí, te descontamos! ¡Ay sí, no te preocupes! ¡Ay sí! ¿Y ahorita cómo están? Aterrados leyendo esos extractos y vieron cómo les subieron los intereses. ¿Ya vio el extracto? ¿Ya lo destapó? ¿Ya se aterró? Si quería asustarse, no tiene que ir a Netflix, tiene que ir a su uso a ver esos alivios legales financieros. Vamos con el número 2. Un pagaré en blanco. Un pagaré en blanco que le cobran al diario con los intereses moratorios, gastos de cobranza y todos los gastos prejudiciales y gastos que usted ni siquiera conoce. Y el pagaré en blanco. ¿Para qué? Para un día esto es llenarle el pagaré con todo lo que se les dé la gana. ¿Y usted cómo queda? Entonces me va a decir que no es aterrado. Para un pagaré en blanco. Vamos con el número 3. Ser co-deudor o fiador. Eso ni por amor sea, si se los he dicho muchas veces. Pero si usted es nuevo, no lo haga. Si usted le sobra la plata, préstésela. Pero no sea co-deudor o fiador. Porque ¿qué pasa? Esa persona se le desaparece y usted queda con la deuda. ¿Y cómo se va a salir de esa deuda? Pagando. Es la única forma. Si usted es co-deudor o fiador y tiene bienes raíces, que es lo peor, vaya y pague esa deuda. Préstele plata a usted. Con eso sabe que si se perdió la plata, por lo menos era de su bolsillo y no queda endeudado con nadie. Vamos con el número 4. Vaya otra vez a su extracto bancal y vea otros valores. Ya veo. ¿No le aterras a ver que usted está pagando 30 mil, 50 mil pesos, 100 mil pesos de otros valores? Dígame que son otros valores. Vemos que ya no le cobran todo. Pero otros valores son otros valores. Y usted llama y le dice, sí, esos son otros valores. ¿Qué son otros valores? Vamos con el número 5. Un inquilino sin contrato. Y que lleve más de 10 años. Y que ahora quiera iniciar el proceso de prescripción. Y que no quiera salir de su casa. ¿Usted sabe cuántos años necesita para sacarlo de la casa? Dos más. Eso es lo que tarda un juzgado. O hasta tres. Entonces, por lo menos haga contrato y consiga la fiebre. Número 6. Intereses por las nubes. En este país pagamos intereses de una forma increíble. ¿Ustedes sabían que son intereses? Usted, si saca un crédito hipotecario, en los primeros 5 años, usted ya está pagado en la casa. Y los 15 años restantes de que son puras ganancias de intereses del banco. ¿Lo sabían? Vamos con el número 7. Está reportado negativamente en data crédito y cifre. A todas las personas. Sí, porque no pueden sacar créditos. Y más si están ahí reportados por error. Realmente. Número 8. La DIAN. Impuestos. Declaración de renta. En la declaración de renta no siempre se paga. Pero sí hay que declarar. Solamente para que el Estado sepa lo que usted tiene. ¿Sabía que ese teléfono que tiene en la mano para ver este video tiene que declararlo también? Y después tendrá que pagar impuestos sobre todo eso. Ahí está. Número 9. Que no te paguen una liquidación laboral. Sí. Si acabas de salir de la empresa y te despidieron, te deben pagar inmediatamente. Aunque claramente la corte dice que puede gastarse 30 días calendario para los trámites administrativos. Pero venga, no es aterrador salir de la empresa sin un peso. Y tras de conseguir trabajo, es difícil en este país. Y esperar hasta que le paguen su liquidación 30 días. Para mí eso es realmente aterrador. Y número 10. Librarse de un mal matrimonio. Primero, reconocer de que usted se quiere divorciar. Y segundo, ver cómo rayos hacen para terminar esa relación tan tóxica. Y esperar que todo el mundo le diga, te apoyo. Y no. Pero eran tan felices. Pero cómo se veían de bien. Y liquidez asociada con el lugar. ¿A ustedes se les olvidan que se liquidan los activos y los pasivos? Sí, señores. Son 10 cosas aterradas. Pero solamente para la gente grande. Mi nombre es Andrea García. Abogá. Me pueden seguir en las redes como Facebook, Instagram, YouTube, Quai, TikTok. Como Andrea García. Abogá. Y para mí fue un placer haberles dado este especial de terror. Y para mí fue un placer haberles dado este especial de terror.